Vamos a bailar, vaya hermoso, porque ahora viene Y todos a bailar, las sueñas pegadinas Somos continentales Vamos a bailar, la chica tú y un bebé Me inspiré con amor, me inspiré con amor Para que aprendan a la gente de mi Perú Para que aprendan a la gente de mi Perú Más o mis hermanos, todas sus parejas Y a bajar las cumpias, poco diventa Y a bajar las cumpias, poco diventa ¡Adiós! ¡Vamos a bailar, vaya tuyo, güey! ¡Vamos a bailar, vaya tuyo, güey! ¡A esta leeto el meguido, saludos! Por eso tú eres, tu, 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 Escuchan a mí, para curar, para curar también Y con el mono de la moto en la noche que tenía telefonía serenada ¡Hola, hey! ¡Alegría y amor! Aquí en el grése, a buscar la vida mía Y no encontré que a la suerte maría Amor, amor, si me gusta de mi camino Mi corazón bajo la puerta Todo el récord lo olvidé ¡Alegría y amor! Sólo yo en mi corazón ¡Alegría y amor! Sólo yo en mi corazón ¡Hola, hey! ¡La gente que viene de los Estados Unidos! ¡Hay cargeles de Estados Unidos! ¡Alegría y amor! ¡Alegría y amor! ¡Si me gusta de mi camino! ¡Ay, que huepa, 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 hey! ¡Si me gusta de mi camino! Y seguimos bailando, seguimos gozando A bailar, a bailar, vaya hermoso Como lo baila hoy día tuyo, wey Vamos a bailar, vamos a gozar Y que siga la rumba, que siga el sabor continental Para bailar, para bailar, para bailar y gozar A bailar, para Miguelito No pude que tan tronco, olvidé el mal que me asesinó Si andas y estás de beso, pues en tonería me duele más y más Si andas y estás de beso, pues en tonería me duele más y más Amiga y con sabor Por la distancia te quiero más, por la distancia te adoro más Y en tonería no quiero pensar en olvidarme jamás ganar Y en tonería no quiero pensar en olvidarme jamás ganar Y ahora acelerando, acelerando, acelerando mi gato vaya hermoso A bailar, a bailar Amor, bien, amor, voluntad mujer, nació de misericordia Amor, bien, amor, voluntad mujer, nació de misericordia Que vas a tener el corazón, así como yo te quiero Que vas a tener el corazón, así como yo te quiero Mi alma te espera perdida, sabiendo que no te amo Amor, bien, amor, voluntad mujer, nació de misericordia Amor, bien, amor, voluntad mujer, nació de misericordia Amor, bien, amor, voluntad mujer, nació de misericordia Que vas a tener el corazón, así como yo te quiero Que vas a tener el corazón, así como yo te quiero Báilalo Y gózalo Y báilalo Y báilalo Y ahora vamos a bailar Y vamos a tomar a la rica chicha Con la canela y el gozo A bailar, a bailar Cerro Andrín Y a bailar, a bailar, a bailar Y báilalo Y báilalo Y báilalo Y báilalo Y báilalo Y báilalo Báilalo Pero en Perú y América Señora chichera, venda la chichita Señora chichera, venda la chichita Si no tiene chicha, cualquier cosa Si no tiene chicha, cualquier cosa Señora chichera, venda la chichita Señora chichera, venda la chichita Si no tiene chicha, cualquier cosa Si no tiene chicha, cualquier cosa Señora chichera, venda la chichita Para Jairo, José, para Marcos Miluca, la familia Cortetero De Nazareno, con sabor Producciones Ávila y Lo mejor Hoy día cero estoy Para Miguelito Yo diré que es la canción Reclamamos a todos los invitados Ahí está la gente de Producciones Abigail de León Por supuesto Filmando este bonito evento de hoy Ahí está la gente de Producciones Abigail Me comentan que pronto salen los videos En todos los formatos Sí